¿Te has sentido alguna vez como un libro al cual le falta un capítulo? ¿Algo debe estar allí pero no está? ¿Has expandido los horizontes de tu vida hasta el límite y has sentido que debería haber algo más? Tal vez estés en lo correcto. Tal vez sí lo hay. Libros religiosos clásicos son pocos y escasean. No muchos duran lo suficiente como para mantener su estatus. Pero hay uno que fue escrito hace más de un siglo por una cuáquera llamada Hannah Whitall Smith y se llama El secreto del cristiano para una vida feliz. Pero imagina la sorpresa al descubrir que ese libro no está completo, le falta un capítulo. Debemos este descubrimiento a Catalina Marshall, la esposa del famoso Peter Marshall. Ella también era una autora y atesoró este libro por muchos años. Y cuando recibió de regalo una copia de este libro con la edición original de 1885, para sorpresa suya, encontró que había un capítulo entero que había sido eliminado en las últimas ediciones. Era el capítulo acerca del Espíritu Santo. Toma tu Biblia, mantente en sintonía, y en un momento más abordaremos este tema vital. Un capítulo perdido. ¿Por qué los editores lo quitaron? ¿Había algo equivocado? Esto despertó la curiosidad de Catalina Marshall. Y cuando comenzó a leer ese capítulo en otra edición completa, su curiosidad aumentó, porque no encontró nada peligroso o extremadamente antiortodoxo en este capítulo. En realidad no hay nada antiortodoxo en la creencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, igualmente Dios, así como el Padre y el Hijo. Y no hay nada de malo en desear ser llenos del Espíritu Santo o ser bautizados con el Espíritu Santo, porque también está en las Escrituras, ¿verdad? Pero este capítulo de Hannah Smith está lleno de citas de las Escrituras de un sentido común y de sentido común. Ella dice que el bautismo del Espíritu Santo no debe ser enseñado como una experiencia aislada, sino como un estilo de vida. Y ella advirtió que el bautismo significa más que emoción, significa sumergirse en el Espíritu de Dios en su carácter y naturaleza. Y la evidencia real del bautismo de una persona no es la emoción o simplemente hablar en lenguas, sino más bien una semejanza a Cristo en vida y carácter. Por los frutos, sabemos, en la vida sabemos si alguien tiene el Espíritu uno, y ella no estaba dejando a un lado la emoción. Estaba diciendo que el bautismo del Espíritu Santo puede ser, aunque no siempre lo es, una sensación evidente y emotiva de la presencia de Dios. Bien, ¿qué hay de malo en una presentación tan clara y balanceada como esta? Así que Catalina Marshall estaba decidida a descubrir por qué los editores habían visto necesario eliminar este capítulo. Y esto se tornó una historia muy interesante, porque parece ser que en 1865, Hannah y su esposo Robert Smith, junto con sus hijos, se mudaron al pueblo de Milltown, en New Jersey, Estados Unidos, donde Robert tenía a su cargo un negocio de vidrio. Y allí fue donde Hannah encontró un grupo llamado Metodistas de la Santificación. Y alguno de los valores más destacados de su libro, El secreto del cristiano para una vida feliz, el libro que ella más tarde escribió, provino de las experiencias que ella obtuvo de ese grupo. Y ella tradujo las enseñanzas de su lenguaje a las palabras del diario vivir que todos podemos entender. ¿Qué ocurrió? Eventualmente, Robert Smith absorbió esto junto con su esposa. Y un verano asistieron a una reunión campestre de 10 días en la costa de Nueva Jersey. Y el propósito de estas reuniones en las palabras de Hannah era abrir nuestros corazones a las enseñanzas del Espíritu Santo y cómo recibirlo en nuestros corazones. Pero fue Robert, en lugar de su esposa, quien recibió una experiencia extraordinaria. Hannah más tarde contó lo ocurrido. Escribió, después de la reunión, mi esposo fue solo a un lugar entre los árboles para continuar orando en privado. Repentinamente fue sacudido de pie a cabeza con algo parecido a una emoción magnética o a un embelezamiento magnético celestial. Y rayos de gloria parecían descender sobre su alma y cuerpo con la seguridad interior de que éste era el tan anhelado bautismo del Espíritu Santo. Ella dice, todo el mundo parecía ser transformado por él. Cada hoja de brisna de hierba temblaba con exquisito color. Todo lucía hermoso para él, porque parecía ver al Espíritu Divino en cada cosa. Y este éxtasis le duró varias semanas y fue el comienzo de una maravillosa carrera de poder espiritual y bendiciones. Bien, naturalmente, esto hizo que Hannah deseara una experiencia similar. Así que noche tras noche pasó al altar. Ella oró por horas, pero nada ocurrió. Nunca tuvo una experiencia emocional como la que tuvo su esposo. Y al comienzo estaba desilusionada. Entonces se dio cuenta de que Dios ya le había dado a ella una revelación de su carácter que había cambiado su vida. Ella deseaba la emoción, pero Dios le dio algo más permanente y sustancial. Pero la historia no termina allí, porque en 1873 los Smith se mudaron a Inglaterra, donde sus vidas fueron entrelazadas por matrimonio o por amistad, con nombres tales como Bertrand Russell, George Bernard Shaw y otros de la élite de Inglaterra. Y por años los Smith condujeron un exitoso ministerio entre la aristocracia. Entonces, en la primavera de 1865, Robert Smith viajó a Alemania, donde condujo unas egiposas reuniones evangelísticas ante grandes multitudes. Todas en una atmósfera cargada de emoción. En una carta su esposa exclamó, Toda Europa está a mis pies. Y cuando se reprodujeron fotos de él y fueron puestas a la venta, se vendieron ocho mil inmediatamente. Entonces, todo se desplomó en un momento. Comenzaron los chismes de la conducta impropia de Robert Smith con una mujer admiradora. Nunca se supo plenamente la verdad acerca de este asunto. El emocionalismo tan apelante para Smith aparentemente se le había ido. Los rumores llegaron a la prensa. Reuniones programadas en Inglaterra fueron canceladas por sus patrocinadores. Y luego de un tiempo, los Smith regresaron a New Jersey. Y Hannah se mantuvo junto a su esposo en silencio. Ella le escribió a una amiga acerca del golpe aplastante que había recibido su esposo. Y así ocurrió. Y esto lo llevó al desánimo de solución al punto del cinismo. Y Robert envejeció sin gozo en la vida. Y mientras que Hannah fue de fuerza en fuerza, esa fe tranquilizadora la llevó a triunfar sobre toda prueba y dificultad, dijo Catarina Marshall. En el caso de Robert, la tragedia ocurrió cuando sucumbió a la tentación de idolatrizar la emoción en vez de adorar a Jesús. Con Hannah Smith no había una aparente éxtasis, sino más bien una tranquila confianza como resultado de sus convicciones balanceadas acerca de Dios. Ella dice referente al capítulo perdido, claramente los editores temían este tema, era como fuego. ¿No había sido quemado Robert Smith por él? ¿Era más seguro omitirlo? Así concluyeron. Entonces hace un comentario muy significativo. Dice, Mientras Len y yo, Len era su esposo, estudiamos la historia de Ana, acordamos que el moderno surgimiento del Espíritu en muchas partes puede estar al borde de este mismo problema. Demasiado amor a las emociones y poca base en las Escrituras. Escaso en la disciplina común, poco énfasis en la pureza, honestidad y moralidad de la vida de Cristo viviendo nosotros. Y yo pregunto, ¿podría alguien haberlo dicho mejor? Sí, mucha emoción, poco contenido. Mucho de sentimiento, pero poca base bíblica. El actual enamoramiento, y digo esto con todo cariño, amigo y amiga, el actual enamoramiento con las emociones no es una sorpresa. Y no es difícil entenderlo. Las religiones conservadoras, por lo menos muchas de ellas, han estado bajo una sombra fría de formalismo que necesita aliento de vida. Y una religión que no es viva no alcanzará a mucha gente. Y esta generación está cansada del sofocamiento. Pero por otro lado, si la gente solamente pregunta, ¿cómo se siente? Y pocos coinciden con las Escrituras. ¿No están entrando en un terreno peligroso, resbaladizo? ¿No está el péndulo yéndose demasiado lejos? Creo que sí. Ser llenos del Espíritu no necesariamente significa una experiencia emocional. Significa ser conducidos y guiados por el Espíritu, enseñados por el Espíritu, movidos por el Espíritu. Por ejemplo, no encuentro ningún registro de Martín Lutero, el gran reformador, cuya vida influenció a millones, que haya recibido experiencias emocionales de alguna clase o que haya hablado acerca de ellas. Pero, ¿quién puede negar que su obra fue guiada por el Espíritu de Dios? Puedo recordar la experiencia de Elías en el Monte Carmelo. Dios envió fuego del cielo para consumir el sacrificio. Él lo hizo para demostrar a los 400 sacerdotes falsos de Baal que él era el verdadero Dios. Pero algo más ocurrió después de esta experiencia en el Carmelo. Elías oyó que la reina Jezabel buscaba su vida. Lo había amenazado de muerte. Y demostró cuán humano era al huir. Y Dios lo encontró escondido en una cueva. Y le dijo a Elías que vaya a una montaña. ¿Y qué ocurrió? Vayamos a las Escrituras. Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en lo espectacular. No estaba en el viento, en el terremoto o en el fuego. Pero Elías reconoció en el silbo apacible la voz de su Dios. Cubrió su rostro y fue a hablar con Él. El ministerio de Jesús, por ejemplo. No fue un ministerio de sensacionalismo. No fue un ministerio de viento o fuego o terremoto. Jesús nunca dijo a la gente, vengan mañana y les enseñaré cómo caminar sobre el agua. Vengan mañana y les mostraré cómo puedo alimentar a cinco mil de vosotros con la merienda de un niño. Por otro lado, en un mejor sentido de la palabra, el ministerio de Jesús era sensacional, sí. Tan espectacular, tan absolutamente único, que aún sus enemigos desde entonces han intentado eclipsarlo. Jesús tenía el poder del Espíritu como nadie lo tuvo o lo ha tenido desde entonces. Jesús tenía el poder del Espíritu sin medida como nadie lo ha tenido. Y mira, Juan el Bautista dijo de Jesús lo que se registra en San Juan capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida. Jesús nos enseñó algo acerca de la obra del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo haría en nuestras vidas. Mira San Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora nota que no dijo cuando el Espíritu Santo venga sabrás que has recibido toda la verdad. No, Él dijo, os guiará a toda verdad. Todavía hay una verdad para aprender y recibirla en la vida. Desafortunadamente están aquellos que creen en una fuerte experiencia emocional y piensan que han llegado a toda la verdad a través de eso y que no hay por qué estudiar o investigar más. Ya no están más interesados en la verdad una vez que han recibido una experiencia emocional. Pero podemos ver que esta es una experiencia peligrosa, amigo y amiga. Debemos movernos de la verdad a la experiencia, no de la experiencia a la verdad. Porque demasiadas personas cuando tienen esta experiencia se detienen allí y dejan de lado la verdad. Pero escucha, Dios nunca nos da una experiencia para dejar de lado la Biblia. No. Y el Espíritu de Dios, esto es importante, nunca nos dará una revelación que de alguna manera contradiga la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios no se contradice a sí mismo. Y cada vez que tenemos una revelación personal que es contraria a la Biblia, rápidamente debemos investigar qué clase de espíritu es ese. No es el Espíritu de Dios, no te confundas, no te engañes. Mira lo que el apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Un buen consejo, ¿no es cierto? Y Jesús dijo acerca del Espíritu, San Juan 16, 8, O sea que la tarea del Espíritu es convencernos de pecado, convencernos de que necesitamos un Salvador. Ahora, si un espíritu te dice que tú estás bien y que ya no necesitas nada más, que ya lo has logrado, que no necesitas el bautismo del agua, sino solamente el del Espíritu, pregunto, ¿será ese el Espíritu de Dios? Nunca. Catalina Marshall oró por el Espíritu. ¿Y qué ocurrió? Ella dice, la primera disciplina que me dio fue un freno para mi lengua. Para otros el Espíritu puede darles un torrente de palabras para compartir la verdad. Yo necesito la disciplina de no hablar palabras negativas o de desánimo. Y por semanas pasé por la prueba de abrir mi boca solamente para hablar y escuchar al gran maestro. Alto, no lo digas, cierra la boca. ¿Sabes que cuando nos rendimos totalmente al Espíritu de Dios, Él nos dará lo que necesitamos? No necesariamente lo que pensamos que necesitamos. Es esa entrega, esa completa entrega a lo que realmente importa. Y esa entrega, esa dedicación debe incluir el deseo de obedecerle, ¿no te parece? Porque leemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, que dice, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Podemos esperar ser llenos del Espíritu Santo y continuar desobedeciéndole? Difícilmente. Una cosa más. Jesús dijo acerca del Espíritu, Él me glorificará. ¿Nos guiará el Espíritu a idolatrizar la emoción o cualquier experiencia que nos viene? No. Solamente Jesús debe ser nuestro Señor, el objeto de nuestra adoración. Pero ahora una palabra de advertencia. Satanás, el enemigo de Dios, está listo para falsificar cada don del Espíritu. Y él puede hacerlo. Un día él tratará de imitar la segunda venida de Cristo. Y si le es posible hacer eso, ¿no intentará falsificar los dones del Espíritu? No es nada difícil para él falsificar el don de profecía, o el don de enseñanza, o el don de sanidad, o el don de lenguas. Después de todo, eres un ángel caído. Fácilmente puede hablar cualquier lenguaje del planeta. ¿Estoy con esto condenando los dones? No. Ninguno de ellos. Dios los dio en el Pentecostés y Él los otorgará otra vez a quien Él elija, cuándo y cómo Él elija. Lo que estoy diciendo es que hay un Espíritu Santo y un Espíritu que no es santo. Lo que estoy diciendo es, cuidado con las falsificaciones. Mantén tus ojos abiertos y puestos sobre la Biblia. Es nuestra única fuente de seguridad. Es roca firme, terreno firme. Y las funciones del Espíritu Santo son claras y en muchos casos contradicen el emocionalismo. No hay duda en cuanto a la necesidad del Espíritu Santo en la Iglesia de Dios y en nuestras vidas. Pero también hemos sido advertidos que habrán engaños, engaños tan parecidos a la verdad que engañarán, si es posible, a los escogidos. ¿Y cómo podemos distinguir entre las falsas y las verdaderas manifestaciones del Espíritu de Dios? Bueno, sabes, para mí el texto que define todo sobre verdad o error está en Isaías capítulo 8, 20. Isaías 8, 20. En otras palabras, si se niega la ley de Dios o parte de ella y el testimonio de muchos autores bíblicos o el del mismo Jesús, eso no viene de Dios. Aunque sea presentado en nombre de Dios y aún usando la Biblia. La ley y el testimonio son dos expresiones que van de la mano en todas las escrituras. Pregunto, ¿qué podemos aprender de la genuina obra del Espíritu Santo que nos da algunas claves para reconocer el engaño del maligno? Yo quiero sugerirte sobre la base de mi propio estudio que hay cuatro tareas que hace el Espíritu Santo en la salvación de la humanidad. Y estos puntos son muy amplios, pero trataré de introducirlos y explicarlos brevemente. Número uno. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado y conducirnos a toda la verdad. Juan 16, 8 y 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Así que, amigo y amiga, cuidado con las enseñanzas que dejan a un lado parte de la verdad de Dios, incluyendo uno de los diez mandamientos, que la Biblia dice que son verdad y están establecidos para siempre. Punto número uno. Vamos al punto dos. La obra del Espíritu Santo es convertir al pecador. Juan 3, 3 y 5. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Número tres. La obra del Espíritu Santo es limpiar al cristiano. Vamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Punto 4. La obra del Espíritu Santo es comisionar, investir de poder al creyente para el servicio. Hechos 1.8, lo conoces muy bien. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que nos habilita para presentar todo el mensaje de Dios, no parte de él. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, fueron las últimas palabras de Jesús registradas en Mateo 28, cuando nos comisionó para ir a todo el mundo. Si alguno cae en la trampa de cortar camino en este proceso a través de lo espectacular, encontrará que el diablo simplemente cambiará una forma de control por otra, un error por otro, y el posterior estado del hombre será peor que el primero. Si tienes claro en tu mente las diferentes fases de la obra del Espíritu Santo, tienes entonces las herramientas con las cuales enfrentar las supuestas grandes manifestaciones del poder del Espíritu Santo en nuestro mundo hoy. Y ahora, amigo o amiga, a manera de conclusión, con estas advertencias, déjame decirte, para la mayoría de nosotros, el ser lleno del Espíritu Santo es una gran necesidad de nuestras vidas. Entonces, es como un capítulo perdido, un capítulo que debe ser restaurado, un capítulo que no debe ser dejado afuera, y muchos de nosotros avanzamos satisfechos en una experiencia rutinaria que no significa nada. Dios quiere que tengamos más, mucho más, debemos orar por el Espíritu como nunca lo hemos hecho antes, debemos acercarnos a Dios más de lo que lo hemos hecho antes, y entonces debemos permitir que el Espíritu decida qué dones desea concedernos. Dios no es un Santa Claus o Papa Noel que necesita nuestra lista, Él sabe qué dones podemos usar de la mejor manera, Él sabe qué dones cuadran mejor con nosotros, así que permitámosle que Él elija. Permitamos que Él venga a nuestras vidas de la manera que Él elija. Tal vez no venga en el viento o en el fuego, o en la luz enseguecedora, o en otras lenguas, o en ciertas emociones. Él puede venir con convicción, con nueva verdad, con un freno para nuestras lenguas, pero gracias a Dios, Él vendrá con un poder sobre el pecado que nunca hemos conocido. Y esto es lo que necesitamos sobre todas las cosas, esto es lo que es ser lleno, lleno del Espíritu Santo. Pero lo mejor de todo, es que no necesitas esperar, no, porque la tranquila presencia del Espíritu Santo en tu vida te dará un nuevo poder sobre el pecado y te hará una nueva persona. Todo esto puede ser tuyo ahora. Ahora, pregunto, ¿quieres rendir tu vida a Dios ahora mismo? Mientras oramos, acompáñame en oración. En el precioso nombre de Jesús pedimos por este don, el cual trae consigo todas las demás bendiciones en su estela. Querido Dios, concede a cada uno de los televidentes hoy una porción generosa del poder, dirección y amor de tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no mira el precio que fue pagado por ti en la cruz, tal vez alguien te diga, tú eres nadie, eres un don, una doña nadie. ¿Y sabes por qué lo dicen? Porque no han hecho nada por nosotros. Pero conozco a uno que ha hecho mucho, muchísimo por nosotros. Y Dios desea que seas feliz. Y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.